Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal, La Ventana Esmeralda. Soy Antonio Muñoz. Bueno, habéis sido muchos, muchísimos, los que os habéis dirigido a mí para preguntarme qué es lo que podéis hacer con vuestro dinero, con vuestros ahorros, aquellos que tenéis depositados en los bancos. Este es un vídeo complicado y de mucha responsabilidad. Lo primero que tengo que decir de todo es que lo que yo voy a decir aquí es una opinión personal. Por lo tanto, no hay por qué estar de acuerdo con ella, aunque voy a aportar algunos datos que son verificables y que podréis comprobar por vosotros mismos. Y luego vosotros tomáis las decisiones que consideréis sean las mejores y las más apropiadas para vuestros intereses. Sobre qué hacer con los ahorros que tenéis depositados en los bancos, pues es una pregunta muy complicada. Sencillamente porque no hay una respuesta única. Porque se pueden tomar muchas decisiones y pueden ser muy diferentes según quien sea quien las adopte. Yo he dicho por activo y por pasiva y me reafirmo, aunque estemos en un momento excepcional y las cosas, obviamente, haya que tener mucho cuidado con lo que se dice y sobre todo ser muy moderado para no generar una alarma desproporcionada. Lo cierto es que he dicho, y me reitero, que según mi modesta opinión, los ahorros que tenemos depositados en los bancos están corriendo un alto riesgo. Dicho esto, voy a tratar de esgrimir o de argumentar por qué digo esto. El que estén corriendo un alto riesgo no quiere decir que se vayan a perder esos ahorros o que no los vayas a volver a ver nunca o que no puedas ya disponer de ellos mañana o pasado o cuando tú quieras. No, no quiere decir eso. Pero existen una serie de vectores, objetivos, que avalan la tesis de que, además de no estar sacándole ninguna rentabilidad a los depósitos, a los dineros, a los ahorros que tienes confiados en tus bancos o en tu banco, además de eso, es que además está corriendo un cierto riesgo. Bien, tengo que decir lo primero de todo, que quede muy claro, que tener el dinero fuera de un banco, como puede ser en la casa de uno mismo, en una caja fuerte, debajo del árbol de su casa, donde a uno le dé la gana. Tener el dinero de uno, sus ahorros, fuera de un banco no es ilegal. Tiene esto que quedar muy claro. Cada uno puede tener su dinero donde le dé la gana y nada ni nadie lo puede impedir, ni siquiera los abuelos de Hacienda, ni siquiera ellos. Con ese dinero puedes hacer lo que quieras. Puedes disponer de él, puedes gastarlo o puedes guardarlo. Siempre y cuando el origen de ese dinero, pues, sea blanco. Es decir, no estemos hablando de dinero negro o dinero fraudulento. Si tú retiras un dinero del banco y ese dinero ha sido ya declarado y controlado por la agencia tributaria, pues puedes disponer de él y no hay ningún problema con lo que hagas con él. Por tanto, que quede muy claro, tener el dinero, por ejemplo, en la casa de uno mismo, no es ninguna ilegalidad. Bien, quiero dejar claro también que estamos viviendo momentos convulsos. Se hablaba ya desde hace algún tiempo de un concepto conocido como el reseteo económico o financiero. Es verdad que se hablaba de que podía llegar una crisis económica potente, incluso superior a la de 2008, pero la crisis sanitaria que estamos viviendo y sus consecuencias lo que han hecho ha sido adelantar los acontecimientos y parece, porque de aquí, obviamente, también hay muchas opiniones y muchas fuentes diversas, que podríamos estar asistiendo a los últimos tiempos del dinero físico, del dinero en billetes, del dinero en metálico. Esto sería un cambio sin precedentes en la historia financiera del mundo moderno, de la civilización en la que estamos. Todo parece indicar que sí, incluso hay quien sostiene que todo lo que estamos sufriendo podría ser una tapadera cuyo objetivo sería desviar la atención para activar un cambio, una transformación financiera sin precedentes. Esto, entre otras cosas, conllevaría la desaparición del dinero físico y su sustitución por otro tipo de dinero, llámese virtual, llámese de plástico, llámese como le queramos llamar, porque nadie sabemos qué es lo que van a hacer, pero lo que parece claro y evidente es que la operación está en marcha. Y la demostración evidente de que eso es así es que la economía está absolutamente estancada, y no solo en España, sino en el mundo entero. Ante esta situación, cuya finalidad parece que no obedece, sino ni más ni menos, a un intento de un mayor control de la población, de forma que no se pueda disponer de ninguna cantidad de dinero que no esté absoluta y totalmente controlada por la autoridad competente, por tanto, más control, mucho más que el que tenemos hoy, desaparecería, por ejemplo, con la desaparición del dinero físico y la suplantación o sustitución por un dinero virtual, pues, por ejemplo, la economía sumergida ya no tendría ningún lugar. Bien, esto un poco para enmarcar, pero respondiendo a la pregunta que me habéis hecho. Bien, me habéis preguntado, Antonio, ¿qué hago con mi dinero? ¿Estás seguro en el banco? ¿Lo retiro? ¿Lo dejo? ¿Qué tengo que hacer? Insisto, insisto, se pueden hacer muchas cosas y cada uno es soberano para decidir qué hacer con sus ahorros. La responsabilidad es sólo de uno mismo. Por tanto, antes de hacer nada, hay que valorar, hay que analizar y hay que ver todos los pros y los contras que esa decisión podría acarrear. Cuando yo he dicho que los ahorros que tenemos depositados en el banco están corriendo un riesgo, lo digo porque, entre otras cosas, por ejemplo, en el año 2019, el valor bursátil de los bancos españoles cayó un 30%, que no es moco de pago. No sé cuál es el dato ahora, porque, lógicamente, tampoco se ha actualizado con la que está cayendo, pero si en 2019 este era el dato, no me puedo más o menos imaginar cuál podía ser el actual. Por lo tanto, la caída en bolsa significa que el valor de los bancos es mucho menor, que su capitalización es mucho menor y que, en consecuencia, su situación económico-financiera es mucho más endeble. Mucho más endeble. Pero es que, además, quiero dejar claro que hay algo que tiene que quedar diáfano. Mirad, esto lo he explicado en diferentes vídeos. Cuando uno deposita un dinero, un ahorro, en un banco, lo deja allí, bajo la custodia del banco, y, bueno, pues a cambio de algo, que es un interés. Pero con la promesa de que cuando vayas a por él, pues lo recibirás. Esto es así, y va a seguir siendo así. Pero ocurre algo. Ocurre que, por ley, de cada 100 euros que tú le dejas al banco, en concepto de depósito, el banco solo está obligado a retener un 1%, es decir, un solo euro de cada 100. El resto dispone de ellos. No hay problema, porque tú no vas a por ese dinero más que cuando lo necesitas. Pero, claro, yo me pregunto, en la situación convulsa en la que estamos viviendo, cuyas consecuencias son impredecibles, ¿qué sucedería si las cosas se pusieran en el peor escenario posible? Si la gente se pusiera muy nerviosa ante una debacle económica de dimensiones desconocidas, ¿qué es lo que haría la gente normalmente? ¿Acudiría a su banco a retirar sus ahorros, verdad? Bueno, pues, ¿qué ocurriría si toda la ciudadanía acudiese al mismo tiempo a por sus ahorros? Es lo que se conoce en el argoz bancario como el pánico de los ahorradores. ¿Qué es lo que sucedería? La respuesta es muy sencilla. No habría dinero para todos porque no lo tienen. Esto no es alarmar. Esto es una realidad de la que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo en distintos canales, en diferentes blogs y por distintos analistas, entre los que me incluyo. No como analista, sino como responsable de este canal. Por lo tanto, si una situación de esas se produjera, mucho cuidado, porque nos podríamos llevar serias sorpresas. Y eso podría generar situaciones como las que se vivieron en el año 2001 en Argentina, donde el gobierno decretó lo que dio a conocerse como un corralito. Es decir, la congelación de los ahorros. No quería decir eso que el dinero de que se dispusiese no pudiera circular. Lo que quería decir es que no se podía retirar efectivo de los bancos durante un tiempo. La pregunta es ¿esto podría suceder en España? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y esto no es, ni tiene ningún objetivo, ni ningún objeto de alarmar a nadie. Pero la directiva que entró en vigor en el año 2016 y que por tanto forma parte del ordenamiento jurídico vigente español, sobre reestructuración y resolución de entidades financieras y sociedades de inversión crediticia, reconoce la posibilidad de que en una situación en la cual un banco fuera declarado inviable o con posibilidades serias de no poder salir adelante, se pudiera declarar, activar un procedimiento que pudiera terminar en la inmovilización de efectivo al menos durante dos días. Esto puede suceder. Ahora bien, en Argentina se aplicó a la totalidad de los bancos. Con la directiva a la que me estoy refiriendo, solamente se podría aplicar a aquellos bancos que fueran declarados inviables luego de un procedimiento. Es decir, no cabe un corralito a la Argentina. Por tanto, quiero que quede claro esto. Es posible. Por lo tanto, esto significa que nuestro dinero, pues, hombre, a lo mejor no está tan seguro como alguno pensaría o querría. Por otro lado, por otro lado, resulta que tenemos un problema y es que desde hace no demasiado tiempo, desde que se están de moda, entre comillas, los tipos de interés negativos, resulta que por tener dinero en el banco, pues, las empresas ya están pagando dinero. Sí, no es que estén cobrando intereses, sino que están pagando por tener depositados sus ahorros en el banco. ¿Podría suceder esto con los particulares, contigo? La respuesta es sí. Está sucediendo ya. No tengo constancia, aunque no he podido verificarlo del todo, pero parece que pudiera haber alguna entidad que lo estuviera aplicando ya. No estoy seguro, pero para las empresas se está aplicando ya. ¿Qué decir del llamado fondo de garantía de depósitos? Se nos dice, bueno, no pasa nada porque si un banco quiebra el fondo de garantía de depósitos hasta 100.000 euros por cuenta y titular me garantiza la devolución de esas cantidades. Todo eso está muy bien, es verdad, teóricamente, y ese fondo de garantía de depósitos existe. Es una institución pública y tiene personalidad jurídica. Pero claro, es que el fondo de garantía de depósitos tenía a finales del año vamos a ver si lo tengo por aquí, a finales del año 2018 tenía 2.181 millones de euros que es una cantidad muy importante. Pero claro, ¿sabéis cuánto habría tenido que pagar el fondo de garantía de depósitos a los ahorradores del Banco Popular si las cosas se hubieran hecho como se tenían que haber hecho y no como se hicieron? Con esa compra fantasmagórica por un euro por parte del Banco de Santander por la noche y con alevosía? Pues tendría que haber pagado 70.000 millones de euros y claro, sólo tenía 2.181 y estábamos hablando sólo de una entidad financiera. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, quiere decir que si se tratase de un único banco el que pudiera devenir en una situación de quiebra y no fuera tan enorme como el Banco Popular pues igual se podría activar y se podría efectivamente poner en marcha lo que os estoy diciendo de la devolución hasta los 100.000 euros. Todo aquello que exceda a los 100.000 euros no está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos pero claro, si fueran varios bancos o alguno muy grande ¿podría el Fondo de Garantía de Depósitos afrontar su responsabilidad? La respuesta es no. Bien, continuemos. por otro lado hay algunos elementos que lo que hacen es potenciar la progresiva desaparición del dinero es como si fueran auténticos acicates inventados para ello. Por ejemplo, la directiva PSD2 muy reciente lo que ha hecho ha sido activar las plataformas de pagos bancarios. Por otro lado el dinero de plástico está que corre con récords increíbles récord histórico el año pasado en número de operaciones y en cantidad de dinero que se ha movido que ha sido incluso superior al que se ha movido en efectivo para la realización de pagos y habiendo habido también un incremento importante en relación a la cantidad de dinero que se ha movido en cajeros automáticos a través de tarjetas. Pero es que además tenemos que hay otro problema y es la sensación de desconfianza general que existe no ya sólo entre los bancos entre sí sino de los ciudadanos de los clientes de los ahorradores respecto de los bancos y eso es una situación que genera mucha desconfianza y esa desconfianza no puede generar nada bueno. Bien, entonces, ¿qué hago? Después de escuchado todo esto retiro mi dinero del banco lo dejo dejo una parte me olvido de todo sigo como estoy mirad a mi juicio la clave es diversificar es decir no retirarlo todo sino mantener aquella cantidad que estiméis pertinente en el banco para poder hacer pagos para poder asumir compromisos que tenéis contraídos para imprevistos de no sé qué pero yo a mí me parece que dependiendo de la cantidad que tengáis hay una cantidad que no debería estar en poder de ellos porque si las cosas vinieran mal o muy mal el gobierno incluso atención podría hacer una quita ¿qué es una quita? imaginaros una situación en la cual el país atravesase por una situación tan crítica que necesitase de recursos y no tuviera los necesarios o los suficientes ¿quién nos dice a nosotros que el Estado no podría hacer una quita es decir extraer una parte de los ahorros de si no de todos si de aquellos ciudadanos que tuvieran unos montantes dinerarios por encima de ciertas cantidades ¿quién nos dice a nosotros que eso no podría ser así? es verdad que en España no ocurrió nunca en la historia pero atención en Chipre en el año 2013 sucedió lo que estoy contando aquí y no estaba previsto ¿quién nos dice a nosotros que con la que está cayendo el legislador no podría legislar ad hoc es decir hacer una ley de la noche a la mañana para posibilitar esto que os estoy contando recordaros además las limitaciones que tenéis no podéis sacar más de 3000 euros al día porque si no los agüesos de hacienda estarán encima y os pidan explicaciones no podéis sacar efectivo por encima de 1000 euros diarios porque si no ocurriría lo mismo tampoco podéis normalmente sacar más de 600 a través de cajero automático es decir que si a eso le unís que si el lunes no puedes ir porque solo te atienden a las 10 o de 10 a 12 y el martes no porque si día impar y el otro pues tampoco porque no me parece y no quiero pues hombre parece como que os están echando es que parece que los bancos no quieren que paséis por allí con lo cual al hambre encima se le unen las ganas de comer con todo lo que os estoy explicando parece como que alguien estuviera muy interesado en que el dinero efectivo desapareciera ya de hecho hay países como Dinamarca donde esto ya ha sucedido alternativas si retiro mi dinero o parte del banco pues es una pregunta muy complicada porque si lo ha sido siempre pues hombre hasta hace no mucho tiempo se podía hablar de pues inversión en letras del tesoro con la garantía del estado de la compra de un inmueble de alquiler de bueno pues de un yo que sé de un garaje o de la vivienda o algunas viviendas que podías tener de la compra de un terreno de inversión en bolsa de compra de metales preciosos como el oro como la plata todo eso hasta hace muy poco tiempo eran opciones pero claro con la que está cayendo quien se atreve a hacer nada de eso por ejemplo yo siempre he sido muy partidario de la compra de oro de la inversión de oro en oro yo voy a deciros una cosa yo estoy hablando hoy con un experto en este tema con un hombre que tiene negocios con el oro bien concretamente con dos y este vídeo se lo quiero dedicar tanto a Germán como a Carlos y agradeceros la información que me habéis suministrado entre uno y otro me habéis comentado que hoy por hoy las refinerías están cerradas que no hay posibilidad de abastecer la gran demanda de oro que hay en todo el mundo y concretamente en España como lo oís incluso hay pedidos que se han hecho y que ya se han pagado que no se pueden entregar por qué las fronteras están cerradas y por qué las refinerías han petado porque no dan abasto yo voy a aportaros tan solo el precio del oro a día de hoy el gramo estaba a 46,47 euros esto quiere decir imaginaros por un momento que si tuviéreis una caja de cerillas en vuestra mano y quisierais llenarla de gramos de oro a este precio de 46,47 gramos al que ha estado hoy el oro puro de 18 kilates quiere decir que podríais llenar la caja de la cajetilla de cerillas con un total de 250 gramos aproximadamente si multiplicamos cada gramo por su valor obtendríamos una cantidad nada desdeñable de 11,675 euros eso significaría que tan solo en una cajetilla de cerillas en tu casa tendrías almacenados casi 12,000 euros no se necesita mucho espacio ni tampoco hay que comprar todos los gramos a la vez hay gente que está invirtiendo no es cierto que haya que comprar por onzas ni que haya que comprar lingotes lo puede hacer el que tenga recursos y se lo pueda permitir pero se pueden comprar gramos el gramo de oro y subiendo tiene muchísimo valor y el oro ha sido es y va a seguir siendo un valor refugio ¿sabéis? ¿sabéis? ¿cuánto todo el oro que existe en el mundo si se fundiera? ¿cuánto espacio ocuparía? pues ocuparía un cubo de 27 metros el equivalente a 7 u 8 plantas de un edificio ese es todo el oro que existe en el mundo si se fundiera todo no hay más y a día de hoy los expertos calculan que se ha extraído las tres quintas partes de todo el oro que hay en la tierra esto es una hipótesis con lo cual eso quiere decir que cada vez va a ser más difícil su extracción y que el valor del oro va a seguir subiendo y más en una situación de crisis económica tremenda como la que estamos viviendo no sé si he podido aclararos un poco las dudas no sé si he podido contribuir a aportaros algún dato más honestamente es todo lo que puedo deciros pero de verdad si vais a tomar alguna decisión no lo hagáis de una manera no lo hagáis sin pensarlo bien valorad los pros y los contras mirad cómo está vuestra economía vuestras necesidades la situación de vuestro banco tened en cuenta todos los datos y valoradlo bien no olvidéis los datos objetivos la situación es grave es una situación muy muy delicada pero no significa que sea absolutamente irreversible no significa que la banca vaya a caerse no significa que el dinero que tenéis depositado en vuestro banco se vaya a perder ni significa que vaya a ser vuestro banco objeto de un corralito pero pero esas posibilidades existen existen y yo tengo honestamente y creo que moralmente que decirlo no con ánimo de alarmar sino con ánimo de informar de una manera moderada y de una manera honesta que creo que es lo que he hecho sin más amigos si queréis compartir el vídeo ya sabéis que podéis hacerlo sin ningún tipo de problema y yo ya sin más ya esté muy pronto os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad